Música Que hasta el mundo gira y hay un día de morir, pero contigo Música Y en esta historia Música No existe el tiempo porque en tus brazos viviente el universo No tiene el tiempo, no tiene el pasado, no tiene el futuro, solo existe hoy Música Viendo tus ojos puedes infrar el universo Tanto suave que sube el cielo No entiendo Que este mundo gira y que algún día de morir Música Y en esta historia Música No existe el tiempo porque en tus brazos inventé el universo Al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy Música 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 Música